¡Ah! ¡Eso no funcionó! ¿Eh? No sé qué intentas hacer, bastardo. Mi hermano te matará junto con toda tu familia. ¡Ríndete! ¡Estás muerto! ¡No entrarás aquí, idiota! Eres demasiado pequeño para mí. ¡Ey! ¿Me oyes? ¡Row, ríndete! ¡No! ¡No! ¡Tú estamos en casa! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! 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 ¡No eliminadla y hacemos rápido! ¡Indiotas! ¿Sabéis quién soy? ¡Soy un morero! ¡No te saldrás por la tuya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡No te salgas! ¡Aaah! ¡Ay no lo deserves! ¡Heck! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡Bien no te salgas! ¡Si, la Bastardo afortunado. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te encontraremos de todos modos! ¡Gracias! 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 ¿Estás atentando? ¿Estás atentando? Tengo oídos. ¿Estás atentando? Tengo un boom sólido ¿Estás atentando? ¡중amen! ¡Gracias Theseus! ¡Cuidado! ¡Asesino! Necesito un coche rápido. ¿Qué ha sucedido? Llamó a un colega mío. Han disparado a uno de los nuestros en Chinatown. Está tirado en la calle y necesita ayuda. Necesitas llegar a él y llevarle al doctor en Oakwood. ¿Hay un hospital en Oakwood? ¿Al que llevaste a Sam una vez? Sí, lo recuerdo. Y bien, ¿puedes hacerlo? De acuerdo. Si limpias tú la sangre de la tapizaría. No hay problema, pero muévete. Se está muriendo ahí fuera. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Gracias! 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 ¡Por fin! ¿Te envía Lucas? Sí, pero... ¿Tú qué crees? ¡Le dispararon con un 45! ¡Ah! Así que no es una buena idea que embarque a un hospital. ¡Ah! ¡Llévate al doctor en loco! ¡Hácelo rápido! Si no le echan un vistazo pronto, no saldrá de ésta. De acuerdo, vamos. ¡Eddy, vamos! ¡Ah! ¡Alerta! ¡Ah, mierda! ¡Me tenía que pasar esto a mí! ¡Ah! ¡Vamos mi! ¡Ah! 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 No te rindas, amigo. Estarás con el doctor enseguida y él te recompondrá. Estarás con el doctor enseguida. 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 Muchas gracias De acuerdo, vamos amigo, todo irá bien El doctor cuidará de ti Jesús, qué desastre Todo el coche está cubierto de sangre Espero que Lucas tenga mucho jabón El doctor cuidará de ti Jesús, qué desastre ¿Está bien? Sí, está en donde el doctor se pondrá bien Me quitas un peso de encima Es un buen amigo mío Te debo una Bueno, ya que me la debes, ¿podrías limpiar esa sangre de los asientos? El coche parece un matadero No te preocupes, Tommy Yo lo arreglaré Bueno, eso espero Mierda Ese tío no andaba corto de sangre Puedes, por lo tanto Era como una maldita fuego El agua es mucho más fácil de quitar de la tapita Espera hasta que se seque ¿Podrías donar al hospital la sencola de Central? Ahora está vacilada En fin Tengo una buena pieza para ti Y es muy difícil conseguirla ¿No hay sangre? No, no te preocupes En el aparcamiento de Central Island En el de varias plantas Hay un coche deportivo precioso He allí y levanto ¿Verraduras? Nada especial Con tus habilidades estará chupado Simplemente ten cuidado con que el portero no llame a los monos De acuerdo, gracias Puse una toalla en el asiento para que no te coges el culo Eso es genial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!